El Papa Francisco urgió a la comunidad internacional a implantar esfuerzos para erradicar el virus del ébola que a su juicio está causando tanto sufrimiento. El pontífice pidió a los fieles que oren por los enfermos de ébola y también por los que perdieron la vida. Además elogió la labor de los voluntarios y personal sanitario que se encuentran en las zonas donde el brote del virus ha causado miles de muertos. Los reyes de España recibieron en el Palacio del Pardo a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que inició una visita de Estado para promover proyectos de cooperación económica. Felipe VI y Bachelet pasaron revista a una compañía de honores en el exterior del palacio y luego mantuvieron una reunión en el Palacio de la Zarzuela. En la noche acudirá al Palacio Real para una cena de gala ofrecida por la reina Leticia. La Comisión Europea aprobó dos informes que concluyen que Colombia y Perú cumplen con los requisitos para eliminar el visado de entrada en Europa. Este era un paso imprescindible para la negociación de un acuerdo que permita a los ciudadanos de estos países latinoamericanos viajar a territorio comunitario por periodos inferiores a 90 días sin necesidad de visa. En Estados Unidos, la corriente de lava del volcán Kilauea, en Hawái, se encuentra a metros de la aldea de Paoa, por lo que habitantes comenzaron a evacuar la zona. El flujo de magma avanza a 10 metros por día, causando el cierre de carreteras y el desalojo de pueblos cercanos. El gobernador de Hawái solicitó la declaración de desastre para habilitar la ayuda federal. Una nave rusa cargada con más de dos toneladas de suministros para la Estación Espacial Internacional fue lanzada con éxito desde la base de Kazajistán. Se espera que el carguero llegue a su destino en seis horas, tras cubrir cuatro órbitas a la Tierra. Pero en Estados Unidos no tuvieron la misma suerte. Un cohete no tripulado contratado por la NASA para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional explotó seis segundos después de su lanzamiento en la isla de Wallops, en el este de Virginia, y no se reportaron víctimas por la explosión.